Daniel Bum reportando desde cancha para el once titular y con lo mejor de lo mejor del Apertura 2024, nuestro el once titular en la portería. Los diablos, los diablos, los diablos llegaron, como un diablo mayor, brasileño, Volpi, ya díganle que no tire penales, no, no, que se dedique a parar, porque este brasileño la hace muy bien. Es más, ¿se acuerdan de Dida, del Milán? Bueno, Volpi es mejor, ¿cómo la ven? Número dos, nos ganó el corazón, nos ganó el corazón chiva. Ay, mis chivas de verdad son tan pa' llorar, pero nos ganó el corazón. Conmozo, goleador, motivador, corredor, marcador, de todo tiene este, y no es carrilero, ¿eh? Es lateral, ojo, lateral. Mis chivas tienen cubiertas esa banda derecha. Número tres, trabajo en silencio, porque nadie creía en estos Pumas, ni nosotros la verdad, nadie creía en los Pumas. Esperemos a ver qué pasa en la liguilla, pero este central mexicano, Benerendo, vende muy bien, su fútbol en silencio. Número cuatro, y cruza azul, la máquina azul, cruza azul, la máquina azul, Número cinco, otro diablo mayor, pero este por izquierda. Este jovencito gallardo, le hizo daño a la América en la última jornada, ¿eh? Cuidado con los diablos, cuidado con los diablos, que se les pueden aparecer. Número seis, de santos para el mundo. Ese grupo orlegui, cómo alimenta el poderío tigre, ¿verdad? Híjole, qué bien se ha acoplado, bruneta, a la idiosincrasia felina. Excelente por izquierda. Cuidado con los tigres, también cuidado con ellos. Bueno, yo a todos les digo que cuidado. Número siete, el buen Charlie. Se parece al Charlie Brown. Pero es un Charlie blue, de cruza azul, la máquina azul. Este cruz azul, este cruz azul debe ser campeón. Y el Charlie debe estar en la contención del mundial dos mil veintiséis, jugando para los aztecas mexicanos. Número ocho, otro producto más del grupo orlegui, para el mundo. Y especial para tigres. Esos regios compran todo, ¿eh? Todo, 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 todo lo compran. Pero Cemex lo hace concreto. Y ese concreto, fuerte, es un concreto de media cancha, que no deja pasar a nadie. Número nueve, con Sergio Canales y... Número diez, Paolín. Paolín, Paolín, Paolín. Ah, pero es Paolín, como con Z, porque es portugués. Es como es Paolín, Paolín. No, Paolín, es Paolín. ¡Campeón goleador! Este torneo cortito, campeón goleador. Y el tercer diablo mayor, ¿eh? No se les vaya a parecer el diablo. No se les vaya a parecer. Número once. Y no podía faltar el mejor delantero mexicano del Apertura 20-24. También de la máquina azul, Sepúlveda. ¿Sí? Ocho juegos en el once titular, con nueve goles. ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? Y ya está la selección azteca. De técnico, imposible no escoger. Martín, Martín Anselmi, ha tenido un año espectacular. Pero queremos a este cruz azul campeón, ¿eh? Si no, me voy a tener que comer... ¡Lengua! 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 Gracias.